Bien, buenas tardes a todos, buenos días, ahorita que están todos de puente, bueno, algunos lo festejan, otros no, estamos transmitiendo desde Sevilla, ahí como podemos, pero ahí va la cosa, también la siguiente sesión, creo que es la última de este mes, o sí, creo, también la haremos desde Sevilla, no, desde Cádiz, creo, creo que es Cádiz, Cádiz o Córdoba, no estoy muy seguro, y vamos a tener nuestro estudio este día, ya les mandamos también la guía de estudio para esta sesión, ojalá los que no la reciban todavía, nos pongan su dirección en el chat y podamos después enviarla a la siguiente, todos los vídeos se están subiendo, estos se están subiendo a la página del YouTube de la rama Ceres de la sección española, para los que las quieran ver, y también, y no tengo ningún inconveniente en que se puedan enviar a México, o se envían a México para que ellos la suban también, en caso de que les interese. Empezamos con nuestra dedicación devocional, les pido que la repitamos todos, todos juntos, por favor. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones, y llena nuestras mentes, así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies, y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, y los estimulados por tu propia luz radiante. ¿Qué es el corazón del universo? Así sea. Ahora, la dedicación que hizo Rada, y que la ha difundido mucho Gaspar, y a nosotros nos ha encantado también reutilizar, para poder hacerlo entre nosotros. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea también. Y finalmente, la profunda invocación, oh Pushan, oh Sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien, la recomendación de siempre, la dirección de, el email de la sección española, de actividades virtuales, arroba gmail.com, para todos los interesados en recibir la información de la sección, con todas las actividades que se hacen. Ya salió, creo que la del mes de octubre, noviembre, ya Ángeles, envió las actividades de todas las ramas que se presentan por Zoom, para los interesados en las diferentes presentaciones, conferencias, etcétera. Y aparte, siempre les recuerdo que la enseñanza que se comparte como estudiantes de la sabiduría antigua, entraña una responsabilidad en sí misma. Tratar de que participemos de los estudios en especial, desde el punto de vista moral, para el uso de este conocimiento, o sea, hacernos responsables de su uso, de tratar de vivir y practicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. O sea, darle el lugar sagrado que tiene esta enseñanza en toda esa gran tradición que hemos recibido y que tenemos la oportunidad de estudiar. La información para todos los hermanos que mañana quieran estar en la reunión de estudio de ciencia y filosofía que dirige Enrique Reig, el doctor Reig. Ahí están las claves del Zoom por si quieren asistir. Es a las seis y media hora de México, no, de España, once y media hora de México. Y bueno, los demás horarios ya los conocerán más o menos según cada país, porque esto ya lleva casi el año. Puedo dejar unos segundos para que tomen los números en caso de los que no lo tengan. Esta es la conferencia que tenemos el próximo domingo, dominguero, del hermano Rafael Arevalo. Creo que él es de El Salvador. Con el tema resumiendo la cosmogénesis de la doctrina secreta. Un tema muy interesante y probablemente para muchos, si no se ha estudiado mucho este tema, como lo estamos haciendo ahorita parte por parte, les pueda servir como una visión general. Y ojalá les interese asistir. Ahí están las claves para que ustedes las puedan tomar. Déjenme ver si estorba un poco esto. Creo que no. Ahí están. Si las pueden ver bien. Las puedan guardar para la siguiente. Es el siguiente domingo y hay los horarios. Ya saben, once de la mañana hora de España, de México, seis de la tarde hora de España y bueno, todos los horarios. Creo que van a presentó. Creo que va a haber cambio de horarios. No sé si en México o aquí en España, horarios para el otoño, el invierno, otoño, invierno. Entonces, si hay un cambio, les avisamos. Eso me preguntó Margarita de México, ¿qué hacen los carteles? Bien, retomemos nuestro estudio. Antes de entrar, pues siempre hago el recordatorio. Somos estudiantes de teosofía. Es un estudio en que cada uno de los que participamos, en Enrique, o en algunas otras conferencias, cuando lo hacen Nuria o Ángels, todos, o los hermanos de los hermanos de la rama Ceres, o en México, pues los que dan conferencias y en cualquier lugar del mundo, al menos yo hablo por mí, pues son producto de nuestra propia investigación y compartimos este conocimiento como es parte del trabajo personal de cada uno. ¿Qué objeto tiene? ¿Qué objeto tiene de compartir, colaborar, sin intención de dogmatizar ni cambiarle a alguien las ideas? Aunque yo a veces sea yo muy insistente y me apasione un poco, debo reconocer que es el estilo de presentar el tema. ¿Por qué? Porque existe la declaración en la sociedad teosófica de la independencia, la declaración, la declaración de la libertad de pensamiento. No se puede imponer a nadie en nada. Cada quien es libre de poder tener acceso a ese conocimiento de acuerdo a su propio criterio. Si hay algunas ideas que les parezcan difíciles, no les haga caso. Déjenlas a un lado. Y después investiguenlas, no las rechacen de entrada. Bien, ahora sí, empezamos. Estamos en la segunda proposición fundamental, en parte de sus declaraciones, lo que tiene seis. Dice, su corazón no se había abierto todavía para recibir el rayo único y caer después como tres en cuatro en el regazo de magia. Esta declaración es interesante. Si ustedes se trataban de entender, el universo aún no se había manifestado. O sea, todavía no había habido la primera, vamos a decir, incidencia de la seidad para poder irradiar primero y después emanar este universo. O sea, no había absolutamente nada. Todo estaba resumido en la seidad. Por eso dice, su corazón no se había abierto todavía para recibir al rayo único. Aquí hablamos en parte del tema, y esto lo podemos llegar a ver así. O sea, la seidad, o sea, lo que nos contiene a todos, esa fuente de, esa absolutidad, ese ello, esa seidad, esa seidad, eso que está atrás de todo y que es un vacío o un pleno, como ustedes lo quieran ver. Pero es un pleno porque contiene todo el cosmos en su naturaleza, si es, vamos a hablar en ella, y es un vacío porque para nuestros sentidos no vemos absolutamente nada, con los sentidos actuales limitados. La seidad contiene todo. Y ella irradia de su naturaleza cuando llega el momento, esa, esa, vamos a decir, ese toque, ay, perdonen, es que esta, a veces la maquinita tiene lo suyo, y emana de, y irradia de ella la primera esfera que ven ustedes acá, que aquí tiene el nombre de Mula Prakriti. Aquí es interesante porque las siguientes declaraciones de esta estancia van en esta línea. Mula Prakriti, imagínate que es una forma de la seidad, o irradia de la seidad, en ese algo, y es masculino y femenino. O sea, tiene la naturaleza de la seidad, pero también la naturaleza de Mula Prakriti, la materia primordial. En realidad, la materia primordial y la seidad son los mismos, en cierta forma. Solamente que el Mula Prakriti vibra en una densidad mayor, pero la naturaleza de Mula Prakriti contiene a la seidad. Por eso se le llama el madre padre. Aquí es importante. Es un madre padre andrógino, porque la seidad, en realidad, solamente irradió. La androginia es algo característico en la tradición, en la enseñanza, y en todos los pueblos tienen los mitos, el tema de la no sexualidad, en el sentido de las polaridades masculino-femeninas, no del órgano sexual femenino y masculino. O sea, son energías a esos niveles. Mula Prakriti es una energía que contiene los dos aspectos, el padre y la madre, juntos, pero de alguna manera la madre es la que determina, porque es la materia primordial, ya galvanizada por la radiación de la seidad. Usemos ese término. Ese es la primera, el primer paso para que el cosmos surca. El segundo, ustedes ven acá un centro, una esfera luminosa. Ese es el primer logos. Emana de la, de Mulaprakriti. O sea, la madre emana al hijo. El segundo logos. Logos, el primer logos inmanifestado. O sea, de aquella materia primordial que tienen las dos fuerzas, emana el primer logos inmanifestado, el hijo. Y aquí hay los grandes misterios y la simbología nos lleva a tratar de comprender que la relación del hijo con la madre, que a su vez, el hijo aquí viene a ser otra vez el padre, que se une a Mulaprakriti para generar el segundo logos, el espíritu y la materia, y finalmente majad la mente. Por eso hablan en las tradiciones el esposo de su madre. No sé si se ha visto que en Egipto era muy frecuente utilizar ese término en los rituales y en las declaraciones de las tumbas. El esposo de su madre, el toro de su madre. Es un símbolo muy interesante. Sí, porque el logos inmanifestado de alguna manera tiene que ver con la Mulaprakriti para generar al segundo y al tercer logos. Este punto es básico porque va a volver ahorita en las siguientes imágenes que vamos a ver. La sustancia primordial no había pasado todavía de su latencia, hablamos de Mulaprakriti, latencia precósmica en un estado de no existencia, pero estaba ahí presente, a ser objetiva y diferenciada, a prepararse como Mulaprakriti para manifestarse. Ya estamos hablando de antes de la irradiación de la seidad, pero todo estaba ahí, o sea, por eso la seidad contiene todo y aparentemente no contiene nada. Ni siquiera para convertirse en el protilo invisible para al menos al hombre de ciencia, al hombre de ciencia. Lo interesante acá es que la sustancia primordial no había pasado todavía de su latencia, estado latente, algo que está, pero no se manifiesta. Esto es importante, precósmica a la objetividad diferenciada, a la forma ya preparada para que se diferenciara y se formara el universo manifestado, vamos a decir, el fenomenal, como dicen los puranas, el universo subjetivo y el universo objetivo, el no-menal y el fenomenal. Entonces, estamos hablando desde antes de que esto pasara. Aquí, si ustedes ven, está todavía, está todavía, esta parte no había surgido, solamente estaba la seidad sin irradiar nada, estaba ahí. Imagínense todo ser y, y ahorita tendría que poner todo oscuro en esta imagen. ¿Por qué? Para poder explicar que no había, ni siquiera había irradiación, todo estaba en espera del momento adecuado. Que recuerden que es un impulso, un impulso que surge y genera el cosmos, de alguna manera irradia el cosmos y después el cosmos se contrae y vuelve a la fuente para esperar en un periodo parecido a la manifestación y volver a surgir el siguiente cosmos o universo, vuelve a retraerse y así estamos, hace infinito, infinitud o hace la duración, la duración no tiene principio y fin en el tiempo, si quieren verlo así. Esa es la duración. No ha habido principio, no hay final. O sea, ustedes y yo, por nuestra naturaleza divina, porque estamos dentro de la madre, del padre madre de Mula Prakriti, de alguna manera estamos todos ahí y vuelvo a repetir lo que decía Pablo, nos contiene, vivimos en ello, en ello, de ello emanamos y a ello volvemos. O sea, siempre estamos en la seidad, si quieren verlo así, aunque la seidad es eterna y este universo es finito, eso hay que aclararlo siempre, por eso la dificultad para algunos para entender este pasaje. Yo después trataré de buscar el pasaje de Juan, donde habla de esa diferencia entre la oscuridad y la luz manifestada entre comillas, que es más bien oscuridad, porque la oscuridad original es la luz que nosotros deberíamos reconocer. O sea, lo que vemos como luz ahora en este cosmos no es la luz real, o sea, la verdadera es la que es eterna y no esta es finita, a ver si así no se pesca. Este universo es finito a pesar de que dure inmensa cantidad de eones de tiempo. Tarde o temprano el Mahamambantara, que es lo que significa el surgimiento del cosmos, se va a qué? A retraer y verá el Mahaprakriti, o sea, volverá a contraerse y se destruirá, se destruirá, será vuelto a ser reabsorbido en la seidad. Todo lo que hay ahí, desde los elevados dioses, más, más elevados, incluso desde los lobos, todo vuelve a la fuente y ahí permanecerá el periodo de tiempo, si queríamos llamarlo así, que duró el universo cuando se manifestó, para que haya un equilibrio entre la noche, el día y la noche, para cuando vuelva otra vez el día, surja otra vez un nuevo universo con las experiencias del anterior universo, pero mejorado de alguna manera siempre, en un proceso constante de renovación. Y como ustedes y yo somos parte de este cosmos, estaremos ahí otra vez. Nuestra esencia, no el traje finito. La esencia que traemos todos es inmortal. Acuérden, Atma. Atma Budi, para que puedan entender lo que llamamos como monada. Y esa monada no tiene, HPV dice, no tiene fin. Su horizonte es inmenso, se pierde en la eternidad, en el desarrollo que va a alcanzar en los siguientes Mahaprabamantaras que va a haber y Mahapralayas que se van a ir viniendo uno tras otro, uno tras otro, en esta inmensidad de la duración que no la captamos con una mente concreta como la tenemos. Pero en cuanto suena la hora, el momento que ya llega la hora y la seidad está a punto de, se vuelve receptora de la impresión fojática del pensamiento divino, de esa irradiación, si podemos llamarlo así, el logos o el aspecto masculino de la ánima mundial haya, su corazón se abre, sin diferencia y los tres padre, madre e hijo se convierten en cuatro, he aquí el origen de la doble trinidad y de la inmaculada concepción. El tema aquí daría para mucho. Yo aquí he puesto la impresión fojática, vamos a ver el tema de fojática, ya lo habíamos tocado en su momento un poco, pero lo vamos a ver con más calma, no hay otra, es básica en estudio, es como dicen en términos muy ecologiales, es la electricidad cósmica, por decirlo algo, pero es esa irradiación que viene de la fuente, de los logos, originalmente del logos inmanifestado y que dice el del pensamiento divino, el logos o aspecto masculino del ánima mundi alaya, su corazón se abre, emana del logos inmanifestado y podría aquí también ser interpretado como del logos masculino, como dice acá, el ánima mundi o alaya, se diferencia y los tres padre, madre, hijo se convierten en cuatro, he aquí el origen del doble misterio de la trinidad y de la inmaculada concepción. A ver, vamos a ver usando el diagramita, aquí tenemos al logos inmanifestado, emana al logos masculino, a la luz y a la oscuridad, las dos caras del triángulo. Esta energía, esta emanación o energía recorre el triángulo, desciende para la base que es mahat, la mente, ahí es donde está y vuelve al logos inmanifestado y se sumerge otra vez en la seida, así dice el pasaje que HPV nos presenta. O sea, esa fuerza, esa radiación de la seidad. Lo interesante es que esa seidad, esa irradiación nos genera a la mente, a Mahat, a Laia, que viene ahí. Y tiene que ver, ¿no? Ahora son padre, madre e hijo. el padre, la madre, lo femenino y el hijo. O sea, el padre, la madre, la luz y la oscuridad y el hijo, Mahat, son los tres para después formar el cuatro, el universo que se empieza a desarrollar, el huevo del mundo, que irradia de él. Aquí es complejo la explicación. Vamos a buscar una analogía que pueda ser interpretante, que pueda ayudar. Imagínense ustedes que ustedes son los, ustedes son, están buscando de alguna manera desarrollar una obra de arte. tienen la inclinación para la pintura y ustedes necesitan manifestar esa, eso que llevan, esa expresión que viene de la profundidad de su naturaleza divina. Todo artista cuando crea verdaderamente emana de la fuente divina, esa creatividad viene de la fuente del logo sin manifestado si quieren verlo así. tienen ustedes un lienzo y empiezan a plasmar en el lienzo aquello que sienten pero que no hay, no todavía no toma forma. Trazan un lazo, una línea, una pintura, trazan otro que se diferencia de uno y del otro, empiezan a poner colores de un trazo de un tipo y después otro. La diferencia de luz y oscuridad, alto, bajo, lo femenino y lo masculino, etcétera, etcétera, pero aún en un estado de subjetividad, o sea, el pintor está tratando en ese momento de encontrar el punto de inspiración y entonces se está trazando para sacar esa energía que está ahí. De repente, surge en su esencia, en su mente divina, la idea principal de la pintura y la plasma y le empieza a dar forma. Esa es bajar la mente. surgió del impulso de Emanó cuando él abrió un canal de la fuente divina para ser plasmado en el lienzo blanco. Y en tú surge la mente. Mahat. Aquí tenemos ustedes como pintores estarían actuando como el padre, si podemos verlo así, la fuente original, el logos masculino, podríamos llamarlo el padre, la madre, la parte femenina del logos y la creatividad, o sea, el momento de creación de que la pintura toma sentido e inspiración, Mahat la mente, se plasma la mente ahí. Ya no son trazos simplemente de un color y de otro, uno más grande y otro más pequeño. Ya son trazos que tienen un sentido porque la mente ha surgido. Aquí tenemos al padre, la madre y el hijo. Estoy usando una analogía hasta donde puedo que creo que pueda servir. es suficiente. No. ¿En qué está plasmada esa pintura? ¿En un caballete qué? Cuadrado. O sea, de los tres surge el cuarto. Simbólicamente significa que esas tres fuerzas que ustedes echaron a andar para crear para crear una obra se plasman en la materia en el cuarto aspecto, el cuaternario inferior. Los otros eran la triada superior y el otro era la cuaternaria inferior. No solamente de la seidad del cosmos, sino en el cosmos, sino en todo el universo se va formando el huevo del mundo. Todas las jerarquías que van a surgir de ese acto. Puede haber servido esta analogía, eso es importante. echa la obra de cómo podríamos encontrar acá a los primeros siete primordiales, los siete creadores, los siete hijos de la fuente. es interesante que la obra empieza a producir en el pintor, en nosotros, toda una playa de inspiración y de fuerza. Porque los siete hijos surgen de Mahat, la mente. La mente se empieza a descollar, a 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 generar nuevas obras, vamos a llamarlo así, siete nuevas obras, que son tan bellas, no tanto como la primera, pero son muy bellas. Y a su vez, de cada una de ellas, surge otra idea, de cada una van surgiendo diferentes ideas, siete de cada una de las siete. Y así se empieza a expander, y así empieza a surgir el cuaternario o el universo. Hasta que finalmente ese impulso de creación que ustedes y yo tuvimos una tarde tomándonos un café en algún lugar y en nuestro caballete, después de haber llenado la habitación de pinturas de todo tipo y sabor y color, porque cada pintura original, cada pintura que había de las siete pinturas primordiales que venían de la fuente de Mahat, habían dado de sí. hasta que de repente descubrimos que una cuarta o quinta o sexta pintura aparece una figura, antes eran trazos, cada vez que tenían formas, energías que se movían, al que empieza a surgir una forma, surge el plano de la manifestación del ser humano, empezamos a cristalizar al ser humano, producto de toda esa cantidad de creatividad que existía en la mente en los arquetipos de Mahat, ahora sí llegaba el momento de plasmarla en uno de los cuadros de los caballetes que significan uno de los subplanos. Creo que esto podría ayudar para comprender un poco este misterio. Bueno, vamos a regresarnos. El dogma primero y fundamental del ocultismo es la unidad universal u homogeneidad bajo tres aspectos. Esto conduce a una concepción posible de la deidad, la cual como unidad absoluta tiene que permanecer por siempre incomprensible para las inteligencias finitas. Este tema de la unidad universal que tanto sostiene la enseñanza teosófica, la enseñanza oculta, de que todos venimos de la fuente, es el sostén de la primera declaración, del primer objetivo de la sociedad teosófica, de la fraternidad universal. Todos somos hijos de la fuente, de la unidad. Que ahora podamos entender por qué insiste tanto la tradición oculta a hablar de que todas las formas de energías que están conformando nuestra naturaleza, formadas por jerarquías en su momento dado, todas vienen de esa fuente, de ese mahat, y al vez de la trinidad, y a su vez de la unidad de vida. Ahora, el largo recorrido para ese largo recorrido para llegar a los niveles de los seres humanos, a las energías, cada vez, cada subnivel, y ustedes ven acá, es más elevado y más sutil, hasta llegar a los arrúpalos, que no tienen forma, cuerpo físico, o no tienen forma física, son energías inteligentes, todas esas jerarquías que se van desplegando cada vez más materiales, entre comillas, hacia el fondo del huevo del mundo, antes de que vengan los niveles de las jerarquías de los seres humanos donde existimos, y que somos formados por jerarquías de diferente tipo, los seres humanos tenemos características muy particulares, nos conforman siete tenemos siete principios, que quiere decir, que han participado varias jerarquías, hay seres, si podemos llamarle humanos en el cosmos, que no tienen todos los principios que tenemos nosotros, tienen algunas, tienen, quizás son muy espirituales y con muy pocos, quizás no tienen los principios materiales o lo tienen solamente vagamente formados porque la evolución no lo permite todavía o son muy materiales con muy sutil la parte espiritual, o sea, hay una variedad de seres humanos que podemos hablar en el cosmos, inmenso cosmos que sería ignorancia pensar que solamente habitamos nosotros la tierra, en los sin número de dimensiones de universos paralelos que hay, se acuerdan de los globos, los globos que forman nuestra cadena planetaria, hay el tercer globo y el quinto globo coinciden en el mismo universo, plano etérico, si me acuerdo, si está correcta esa descripción, y los siguientes dos, el segundo globo con el sexto globo también coinciden en el mismo universo paralelo, solamente la tierra está en un universo que no tiene, vamos a decir, paralelo a uno de los globos de su cadena, es interesante ese punto, entonces la ciencia se ha acercado mucho a hablar de los universos paralelos, si hay universos paralelos, y es muy interesante porque nosotros seguiremos, si ustedes ven y dicen, bueno, ¿por qué Mercurio no se ve que tenga habitantes, ni Marte, ni Venus? Porque ellos están en los globos siguientes, son planetas más antiguos que la tierra, la tierra es, se puede decir que reciente, y que eso le hace, y eso hace que Marte no se ve aparentemente formas de vida y sea inhóspito el planeta, entre comillas, que se sabe, los habitantes de Marte, los que estuvieron, están en el globo siguiente, en su globo A, B, C, D, E, en el globo E, digo, asumo, y como, y creo que Venus está saliendo de ese estado de invernación, no recuerdo muy bien esa parte, habrá que analizarla, y Mercurio pues también no están los seres que estaban ahí, probablemente ya terminaron su ciclo, ahí no me, estoy especulando, de los, de todas las rondas, de las siete rondas, si han partido a otra, no lo podría yo confirmar, lo que quiero decirle que no se ven vidas, porque todos están en otras rondas, la tierra es recién joven, bien, la idea de la unidad absoluta quedaría por completo quebrantada en nuestro concepto, si no estuviéramos algo concreto ante nuestros ojos para contener aquella unidad, la deidad siendo absoluta, tiene que ser omnipresente de aquí que no exista ni un átomo que no la contenga, las raíces, el tronco y sus muchas ramas son tres clases de objetivos distintos, y sin embargo construyen un árbol. fíjense en esta declaración, la idea de la unidad absoluta quedaría completamente quebrantada de acuerdo a lo que dice HPV en su concepto, si no tuviéramos algo concreto ante nuestros ojos para contener aquella unidad, si no hubiera este universo entre comillas material concreto que es contenido por la unidad absoluta, por la deidad, por la seidad, siendo la seiendo absoluta, tiene que ser omnipresente ella, de aquí que no exista ni un átomo que no la contenga, tiene que decir que no es todo nuestro cosmos, todo, sin excepción, está contenido por aquella seidad o de o sea, estamos viviendo en una forma de su naturaleza, más densa que la deidad, que la seidad, que el absoluto, que aquello, etcétera, etcétera, poco más denso y nos produce lo que llamamos el modelo, lo que dicen los hindúes maya, la gran ilusión, creer que lo que hay separado de nosotros es real, porque de otra forma no habría cosmos, digo, no habría evolución, es como si hubiera tras de todo esto unos seres inmensos, quizás las más elevadas jerarquías del cosmos, viendo cómo mover todo este universo para que se vaya desarrollando en un largo, largo, inmenso proceso de evolución, en cada oportunidad que surge el Mahaman Bantara, porque cuando hay Pralaya, pues no sé, introduciendo factores que ayudan kármicos del universo, el universo anterior, como los directores de una gran empresa, voy a poner un ejemplo análogo así, que están viendo cómo el proyecto que tienen de expansión de esa gran empresa tiene que llevarse a cabo de acuerdo a un plan que está en la mente universal. Los ejecutores, arquitectos y constructores están constantemente observando, introduciendo fuerzas, modificando, acorde a la ley kármica, a la ley de retribución, a la ley que rige todo el cosmos y vuelven a afectar, por ejemplo, la Vía Láctea. Dicen, mira, la Vía Láctea podría mezclarse, combinarse con Andrómeda. Es lo que dice la ciencia que en algunos milenios o siglos las dos galaxias se van a unir. Han de decir, mira, necesitamos hacer que se forme una super galaxia para que haya un proceso de desarrollo en cierta forma en el cosmos que sea afectado, aunque sea tan insignificante, dos galaxias en la inmensa cantidad de galaxias del cosmos, pero tiene todo su sentido. Todo está organizado, todo está supervisado por la inteligencia cósmica, alaya cósmico, que se deriva en el alaya de la galaxia, a su vez está en el alaya del sistema solar, a su vez está en el alaya de cada uno de nosotros, nuestra mente, nuestra alma, el alma interna es alaya, al alma personal. Así dice la enseñanza oculta. Es maravilloso cuando nos damos cuenta de este magnífico panorama en que estamos inmersos ustedes y yo. Aunque seamos unas insignificancias, menos que una hormiga para lo que es el cosmos, para lo que son esas grandes jerarquías que muy probablemente entre los miles de millones y millones de vidas que se están moviendo en el cosmos, en todos los niveles, desde los casi divinos hasta los más primitivos, estamos nosotros por ahí metidos. Quizá con la única excepción de muchas otras que estamos dentro de un grupo muy especial, es mi opinión, que tenemos los principios completos en nuestra naturaleza. Eso nos diferencia de una inmensa cantidad de seres que viven en otras galaxias, en otros cosmos, incluso en los cosmos paralelos. Somos de los pocos, yo creo que puede ser pocos, o a lo mejor hay muchos, que estamos constituidos con los siete principios y que tenemos la capacidad de recorrer todo el tránsito evolutivo espiritual para salir de la oscuridad, de la ignorancia, hasta alcanzar la luz de la verdad en nuestro largo, largo camino, por miles de vidas que tenemos que transcribir, transcurrir. Eso nos lleva a esta declaración en su producto, en sus efectos. La idea de la unidad absoluta quedaría completamente quebrantada en nuestro concepto, dice HPV, si no tuviéramos algo concreto ante nuestros ojos para contener esa unidad. ¿Qué es ese algo concreto para contener esa unidad absoluta? El universo. La deidad siendo absoluta tiene que ser omnipresente. De aquí que no exista ni un átomo que no la contenga. O sea, ningún átomo de este cosmos está ausente en la deidad, está en él, porque cada átomo está vibrando, está en constante vibración y movimiento. Por eso dice y pone la analogía del árbol, las raíces se ven diferentes, el tronco también, y sus muchas ramas son tres clases de objetos distintos, pero en realidad, sin embargo, todos son, ¿qué? Un árbol. Sí. Todos constituyen un árbol. Lo que aparentemente se ve en diferentes aspectos, todos están, o sea, este cosmos, a pesar de que se vea diferente nuestro sistema solar, porque está en cierta causa evolutivo al sistema solar, este de Alpha Centauri, que está muy cerca, creo que son dos o tres años luz, cerca a esa velocidad, bueno. y así otros sistemas, todos aparentemente formados por un solo, Alpha Centauri tiene creo que una enana y una estrella y una enana, estrella enana que gira alrededor, o sea, que cada sistema tiene lo suyo, se llama sistema solar, el Alpha Centauri, pero como hay estos sistemas, la galaxia solamente, la Vía Láctea, tiene miles o millones de sistemas solares como este, porque hay millones de estrellas y cada estrella asumimos pudiera tener planetas que le están girando, no todas, pero una gran parte, porque también hay, incluso hay planetas que vagan solos por el cosmos y esas estrellas y esas estrellas si tienen todas planetas o sistemas solares pueden albergar algunas formas de vida porque no tienen que ser semejante a las nuestras, entonces imagínense solamente la la Vía Láctea la cantidad de millones de vidas que contiene, unas muy desarrolladas que están llegando ya al borde de lo divino o ya son seres divinos en sus últimas rondas o están en las primeras que apenas están saliendo de la primitivés de la materia, las mónadas apenas están en las primeras rondas porque todo esto se repite en todo el cosmos solamente en la en la Vía Láctea y cuántos millones de galaxias tiene el cosmos unas más grandes que la Vía Láctea otras más pequeñas de diferentes formas en muchos casos pero todas absolutamente con esa posibilidad de que la Deidad siendo absoluta tiene que ser omnipresente y está vibrando en todos los átomos que conforman todo el cosmos aunque parezca diferente creo que esto puede explicar un poco más la idea que estamos tratando de transmitirles esta parte fue la una de las últimas que agregué tiene también su complejidad dice el elemento masculino en la naturaleza porque hay un elemento masculino y hay un elemento femenino y pone entre paréntesis HPV personificado por las Deidades masculinas y por los lobos Viraj o Brahma y pone de ejemplo a Ovorus o Osiris nace a través no de un origen inmaculado personificado por la madre porque aquel varón teniendo una madre no puede tener un padre pues la Deidad abstracta carece de sexo que habíamos hablado ya y no es ni siquiera un ser sino la Seidad o la vida misma si ustedes analizan acá en este diagrama estamos acá ya la primera el ovo sin manifestado brillando ya con esa luz primordial si quieren verlo así la oscuridad que rodea todo este cosmos es la Seidad las aguas donde esta Seidad irradia es el madre padre no la Prakriti y ya esta es la primera si puede decir manifestación el ovo sin manifestado que está que emana del madre padre un la Prakriti y después este logo sin manifestado que sería el padre se combina con la Prakriti para generar el gran triángulo o sea la primera fase del cosmos la nominal como dicen en los puranas y después la fenomenal al final cuando ya toma toma formas las de galaxias las primeras galaxias pero este periodo es la parte nominal la materia primordial necesaria para formar las galaxias pero ya está lista si ya lo hemos visto varias veces entonces si nos vamos a elemento masculino de nuestra naturaleza si el elemento masculino el logo se ha manifestado pero el segundo logo es luz y oscuridad masculino femenino no la masculinidad y la feminidad material nuestra del sexo sino de la polaridad masculina y la polaridad femenina la mujer tiene una polaridad tiene las dos polaridades su cuerpo físico vamos a decir su estructura su cuaternario tiene la polaridad femenina si quieren combinado combinado en una proporción menor con la masculina su naturaleza completa tiene las dos si quieren verla o más bien su estructura estoy hablando bien su cuaternario el hombre que tiene el cuaternario del hombre tiene más masculinidad pero su feminidad la tiene en en su parte profunda o sea la mujer que no fuimos y la mujer el hombre que no fue está dentro de nosotros esto lo dice el doctor Jung una visión muy particular del ánima y del ánimos o sea no pensemos siempre cuando hablamos de lo masculino y lo femenino en términos del sexo eso es la forma más burda de esta manifestación no significa muy importante sino que es la forma burda material estamos hablando de energías energías que son las energías polares necesarias para que el triángulo primordial el triángulo la trinidad famosa el padre y la madre estén unidas para generar al hijo la mente y después el cosmos entonces el primer logos el segundo logos masculino el tercer logos femenino y masculino el segundo logos es masculino y es femenino y el tercer es antrógino y el tercero es el hijo mahat la mente universal esto es lo que conforma lo que aquí viene es el elemento masculino en la naturaleza personificada por estas jerarquías ¿qué significa personificar? que en los grandes dioses de los pueblos se personificó un aspecto del logos del segundo logos por ejemplo en Osiris en Horus en la en los dioses en la Grecia antigua en Zeus casi siempre en los principales dioses estas energías masculinas que vean vean ustedes me gusta hablar del parte del panteón griego también del egipcio pero el griego tiene dioses masculinos y dioses femeninos si se fijan cada uno es la correspondencia de la polaridad opuesta también lo ven en la tradición tibetana los seres los bodhisattvas con sus con sus aspectos femeninos no es que esté separado están en ellos la androginia es parte de este proceso o sea las divinidades poseen los dos aspectos y polarmente se equilibra aunque las deidades por ejemplo Deméter Perséfone quiero acordar de Diana la diosa esta que para mi siempre ha sido significativa también además de Deméter y de la esposa de Zeus Hera o Atenea vean ustedes la combinación algunas tienen más masculinidad como Atenea muy fuerte Atenea y lo es también Diana o Artemisa perdón Artemisa tiene mucho de masculinidad pero es muy femenina y está muy ligada a la naturaleza y vean los dioses Marte Zeus Mercurio Apolo el dios del sol todas esas fuerzas se equilibran en esos dos aspectos masculino y femenino eso analízanlo y está en todas las tradiciones y mitos de pueblos como el egipcio en el caldeo algunos han querido expulsar a lo femenino como en el caso bueno cristiano no porque ya no le quedó otra pero hay otras que se ha querido quitar a lo femenino porque se le veía de una manera determinada lo que quiero decir a ustedes que este elemento masculino en la naturaleza y aquí ponen el ejemplo de algunos nace a través no de un origen inmaculado normalmente viene de la madre la madre es por se unificada porque no puede tener padre pues la deidad es abstracta carece de sexo y no es ni siquiera un ser sino es la deidad a la vida misma o sea la madre puede emanar a ese hijo como es el caso del primer logo sin manifestado y su personificación en el mundo material viene a ser los dioses de todos los pueblos que tienen su momento de impactante de influencia en el pueblo se mantienen un buen rato dependiendo de los pueblos y después pasan a otros niveles o se sigue desarrollando en otros aspectos es interesante este pasaje no es fácil de comprender pero Osiris y si ustedes pueden buscar en varios otros como dije Zeus y en otros panteones lo masculino siempre estará relacionado con lo femenino y no nos referimos a la parte material del sexo sino a las energías a las polaridades como ustedes y yo tenemos a nuestras jerarquías dentro de nosotros ustedes creen que no tenemos nuestras jerarquías hay jerarquías masculinas y jerarquías femeninas que son las polaridades que nosotros tenemos y tenemos a Mahat la mente la mente laia en nuestra naturaleza en nuestra alma somos un universo pequeño un microcosmos contenemos todo el universo pero en pequeño no desarrollado hay que aclarar estamos primero tenemos que desarrollar a la unidad que es esta apoyado por todos esos elementos divinos pues podemos llegar a las alturas que decía el maestro Jesús vosotros sois el templo del Dios vivo ese Dios vivo va a emanar a tomar conciencia a producir sus características y a convertirnos nosotros en un medio la personalidad será un instrumento material recuerden que lo material es necesario para que emane esa fuerza a esa esencia divina en nuestra naturaleza no puede emanar esa esencia divina si no hacemos si no descendemos de la fuente nuestra divinidad recorriendo los minerales después pasamos a los planos a la vida vegetal después fuimos animales quieren verlo así hasta llegar al ser humano y en esa estamos cuando termine este ciclo entraremos al superhumano que puede abrirse diferentes vías al angélico si también tiene varias vías o jerarquíco podemos volver como salvadores del mundo como el Buda o dirigirnos al Nirvana a la deidad o al Nirvana esa es una decisión que ya tomamos cuando ya tenemos la libertad de hacerlo porque nos la hemos ganado pero no podemos llegar ahí si antes no hacemos el viaje a la materia profunda primordial a la oscuridad si antes a veces no nos envilecemos en alguna vida y cometemos grandes crímenes y actos oscuros para después tener que pagarlos en otras siguientes vidas y pasar ciclos muy duros hasta irnos levantando de esa oscuridad ya en nuestro viaje de regreso a la luz tal es el proceso que nos espera a todos inmenso e increíble pero que a veces no le damos ni tenemos idea y nos ofuscamos con un mundo complicado y nuestros pequeños problemas y digo pequeños y no digo que no lo sean grandes según el criterio sí porque uno puede hablar demasiado pero hay seres que están inmersos en una una vorágine de problemas y situaciones creadas por ellos en cierta forma y por karmas pasados y que uno no puede decir que sean pequeños son muy difíciles no hay manera de construirnos sino de construirnos para volver a construir yo siempre recordaba que decía Juan Viñas desde que nacemos nos estamos vamos desarrollando nuestro potencial adquirimos ciertas habilidades conocimientos hasta llegar como pues a los 30 32 33 plenos o llenos de información de experiencias entre comillas para que a partir de ahí vaciemos todo y empecemos otra vez o sea nos llenamos y nos tenemos que vaciar para que lo verdadero surja no quiere decir que no sirvió lo anterior experiencias difíciles pasiones amores actos negativos robos todo lo que pudiéramos haber hecho pero sirvió porque si no se sumerge la monada la parte divina en esas experiencias no podrá aquilatar cuando venga la luz que le espera recuerden a Dante nadie ni sin excepción nadie puede subir al cielo si antes no pasó por su infierno eso es un gran misterio y es una de las claves que podríamos tener en cuenta para no sentirnos en un momento dado frustrados en situaciones complejas que a veces nos desesperan a todos inmersos en condiciones les voy a decir que realmente el juego no es lo material sé que las carencias materiales que todos hemos pasado y he pasado son complicadas y nos generan muchísimos problemas problemas son las partes energías superiores que están ahí moviéndonos energías psíquicas porque se vuelven cada vez más sutiles y más difícil de vamos a decir de superar en cierta forma entonces todo es todo un largo largo proceso tanto que se ha dicho ¿no? si lo que vale cuesta y va a tener te va o sea por eso el que llega llega por después de que haber pasado por largos procesos y eso es lo que nos va templando como seres humanos haciéndonos fuertes haciéndonos verdaderamente seres humanos que vamos que estamos trabajando para terminar o cumplir con nuestro proyecto de esta encarnación hay excepciones ¿no? y a veces se frustran las situaciones y las vidas pero son las excepciones la mayor parte de la gente no ha caído en ese tema sino al contrario sigue un entre comillas destino que deberíamos descubrir los que no lo saben los deberían saber indagar en su naturaleza hasta enterarse de a qué hemos venido a este plano sabemos que estamos evolucionando temas generales pero hay un sentido y un propósito de nuestra vida puede ser el propósito de tener una familia eso es un propósito y muy serio tener hijos educarlos y se cumple de propósitos sí otros podrán ser seres que se dedican a ayudar y servir a otros ese es otro propósito muy importante ya cada quien traerá su propósito en función de la madurez de las vidas anteriores con la que entra y del karma pero tenemos que intentarlo por lo menos acercarnos de alguna manera antes de irnos porque es muy triste y es una sensación que ustedes espero que no viva ninguno de un vacío tremendo en la revisión en la revisión final de nuestra vida antes de partir antes de morir que nos demos cuenta que que la desperdiciamos en tonterías en actos sin sentido entre comillas que para nosotros lo tenía pero pues no no aportaba nada al propósito y destino al que veníamos siempre recordaré las palabras de un un sujeto una persona mayor en un geriátrico cuando dijo que por tener todo en la vida él no se preocupaba de cumplir con su propio destino que ahora que se había dado cuenta lo abordaba un vacío tremendo porque había vivido casi sin sentido y dice porque se me acabó el tiempo ya no puedo hacer nada tenía una enfermedad incurable lo único que nos quedó a Enrique y a mí decirle es que bueno por lo menos te diste cuenta hay quien se va sin darse cuenta de que no cumplió y se da cuenta después y sufre mucho más porque eso es una de las vamos a decir actos más dañinos para el alma en haber desperdiciado una oportunidad en que la naturaleza utiliza una gran cantidad de medios de riqueza de energías para poder permitir que entreguemos a pesar de que a veces las entradas son muy complicadas bien vamos a abrirlo por si hay preguntas ahora me he alargado he preferido alargarme déjenme ver que hay aquí la siguiente vale bueno ahorita vamos a dejarlo primero vamos a hablar abrirlo a ver si hay alguna pregunta Emilce por favor ahí está ya pueden abrir a ver si hay preguntas chicos creo que Leonor había levantado la mano a ver Leonor por favor es que cada vez que te oigo perdón bueno ya dije los buenos días pero pues muchas gracias por todo esto pero digo que cada vez que te oigo según yo ya había estudiado y estudiamos como cinco años en la logia el tomo uno pero creo que no le entendí nada y este y ahorita está poniendo que los ají lo que no tengo muy claro si los ají entraron en la tercera manifestación ya desde el huevo árbico o desde el plano al rayico primera porque si no pues si entraron en el plano al rayico los lípica estarían en 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 majat y y y los manasa putra en fojat esa es una pregunta porque para mí fojat este realmente lo que nos llegó hasta nuestro nivel vamos a decir de manifestación sería el cama ¿no? o sea este deseo de vida que tenemos para poderlo utilizar como ahorita acabas al último de decir para que podamos evolucionar y vencer a ese deseo de vida que es lo que nos lo que tenemos en nosotros y que ese deseo de vida pues está involucrado mucho con la materia y y como dices ahí es donde perdizamos el el esto bueno tú hace muchísimos años cuando una vez medio platiqué contigo pero no solamente éramos tú y yo sino era un grupo bueno no me acuerdo que otras personas en Huiton porque ni me acuerdo los años más bien ya ni ya ni me importan los años ¿no? este donde dijiste es que yo sí voy a dedicar mi vida para trabajar en la sociedad teosófica y eso eso me quedó muy adentro y y dije bueno si estoy en la sociedad teosófica pues voy a también a trabajar por la sociedad teosófica pero a veces no sabes cómo o por qué y si como dicen no te van guiando como debes pues te cuesta trabajo este ¿cómo se llama? trabajar para la sociedad teosófica lo haces con lo que tú sabes o conoces o demás y y digo aparte de lo primero que te pregunté es este este desarrollo de la unidad que dices pero luego yo siento que ese desarrollo de la unidad dentro de nosotros mismos para conocer nuestra propia naturaleza a veces se confunde porque estamos inmersos en la materia y como ya sabes que a mí me gusta un poco cabala bueno el árbol de la vida y luego digo no será que la materia a veces se convierte en esa serpiente que nos dice la materia ven 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 y nos y nos hechiza y y todos nos vamos hacia lo físico hacia lo material ¿no? y lo que pasa es que si tenemos podemos entender nuestra naturaleza tenemos que entender la naturaleza de todos los que estamos aquí de los cuales formamos parte de esa unidad no sé si me entendiste mi pregunta pero pues ya está bueno es una combinación de cosas lo último que ahorita lo que más o menos porque después te pediré que me repitas la primera la unidad en realidad siempre estamos en ella nuestra naturaleza es naturaleza divina ¿no? o sea no hemos ¿cuál es el tema de que la materia esté sea atractiva y nos domine y caigamos como parte del mismo proceso realmente la materia es la divinidad la aceidad concentrada vamos a ir vibrando una densidad mayor como los elementos del agua el gas y el aire ¿no? el agua evaporada líquida y densa como el hielo o sea es una forma se dice que todo el universo es una una variedad de aspectos de la aceidad manifestada a través del universo finito en diferentes grados de densidad de vibratoria entonces la materia materia primordial la prakritia o la materia que conocemos es la misma aceidad vibrando porque los átomos que la conforman esa materia incluso la materia física está vibrando en su centro energía que emana de esa fuente ¿por qué nos tienta o nos desvía y por qué nos causa problemas? porque mismo hay aspectos en nuestra estructura que necesitan ser vamos a decir cuestionados puestos a prueba tentados la tentación es una de las cosas que nos despierta la diferentes aspectos que traemos de vidas anteriores entonces nos envolvemos en situaciones complicadas yo recuerdo bien que a mí el carácter era una de las cosas que me traía frito incluso cuando era yo secretario general no era fácil controlarlo porque pues surgían a veces cosas en la sociedad y surgieron cantidad de cosas que tuvimos que tener que luchar a la SIC contra todas esas fuerzas y siguen surgiendo no, no, sí a veces es inevitable te dejan un tiempo en paz pero el abordar lo que si yo abordé de una manera en ese momento el tema ahora lo abordaría de otra manera por supuesto más que actuar eso sí la defensa de la sociedad es primordial para mí ha sido y lo es ahora pero probablemente la forma en hacerlo lo variaría ahí fuimos casi casi como guerrilleros para denunciar por periódicos y todo lo que pasó ahora lo vería de otra manera tratando de acercarme a la fuente que está generando ese problema y ver cómo podemos resolverlo o sea habría formas pero habría que hacerlo sería firme y sin duda lo haría es obvio que esas experiencias vamos a decir de la oscuridad se acerca para ver cómo vemos las cosas cómo las resolvemos qué tal la enfrentamos después de un periodo de vida yo tengo 75 años tú también no eres una jovencita tengo 10 años más que tú pero tienes mucha riqueza porque estás muy fuerte y tienes una mente clara yo quisiera tenerla así lo que quiero decirte es que nos llena muchas experiencias y ahí tenemos que observar por lo que está pasando y que me puede afectar dónde puedo empezar a pulir a pesar de que la situación hay que abordarla como un problema y resolver pero si surge y me afecta quiere decir que hay algo en mí que necesita ser observado decimos en la terminología psicológica el espejo algo me espejea algo me activa ¿por qué me activa así? ya no es igual que hace años pero me sigue activando quiere decir que debo abordar eso sería una forma de entender a la oscuridad es necesaria si no no nos prueban y no superamos las barreras que nos separan de la realización o de la transformación dentro de su inferno ¿no? sí exactamente imagínate que adentro de ti hay dos o tres seres que están a mira ahora dile a Leonor ahora le ponle esto a ver cómo reacciona a través de fulana a ver qué le dice o cómo le dice y qué le dice no mira lo resolvió bien pasa eso ya no una de las cosas que más nos prueban son los llamados lo que llamamos en la administración que se llaman incidentes críticos un incidente crítico es una situación crítica en que yo tengo que enfrentar y ver cómo lo resolví cómo lo voy a resolver en el pasado a lo mejor lo resolví con violencia voy a poner un ejemplo mío ahora pues se supone que la experiencia de los años y el trabajo personal se debe resolverlo de otra manera no violencia directa pero indirecta firmeza vamos a llamarlo así una cosa más sumersa sí y por supuesto eso me permite quizá ascender a otro nivel de superación de esa debilidad y eso nos va a estar pasando siempre los incidentes críticos son los que nos dejan claro el estado emocional cómo ha madurado a mí recientemente estuvimos en Portugal y de regreso nos perdimos una serie de laberintos porque el GPS no funcionó bien y en otro momento yo me hubiera puesto nervioso molesto hubiera gritado hubiera dicho cosas yo mantuve el cerebro y tranquilo dije bueno pues qué voy a hacer si hago algo no se resuelve y si no lo hago no se va voy a intentar resolverlo entonces se resolvió la cuestión es cuando tú no haces nada y bueno no hiciste nada en el pasado a lo mejor porque no te diste cuenta o cosas así por el estilo acuérdate lo que dijo Gurdjieff Gurdjieff tenía en sus grupos mucha gente y asistía a sus clases y siempre había por ahí un fulano de esos calaveras que armaba unas tremendas y todo el grupo pues no lo soportaba pero lo aguantaban porque Gurdjieff no decía nada contra él aunque a pesar de que le decían oye es que este señor viene y hace esto y insulta o calumnia y habla mal todas las cosas que te imaginas un día a este señor le ofrecieron otro trabajo en otra ciudad y el señor se fue a vivir a otro lugar pues dice la anécdota que dice Gurdjieff le dijo a unos alumnos él vayan por él tráiganlo y que vengan porque eres el que necesito acá para activar a todos a ver cómo responden o sea a veces son los catalizadores esos sujetos que nos parecen difíciles y yo yo sigo teniendo por acá no en no en España ni en sino en América algunos que catalizan sí es obvio que cómo uno los trata cómo se comporta uno frente a ellos va a responder mucho a mi desarrollo y a mi capacidad no es no volvernos indiferentes no se trata de ser indiferentes eso no es así sino de saber cómo cómo abordar esa ese reto que viene de esa persona sin que yo aparentemente no haga nada porque dije no le he hecho nada no le he insultado no he hablado no la he visto nunca y viene y me arma una o empieza a decir cosas o se me acerca hay que ubicarse primero cómo voy a responder qué se activó en mí a lo mejor alguna algún aspecto y trabajar ese aspecto quizá me acerco más a esa persona después y las respuestas serán diferentes pero cada día estamos estamos siendo retados Leonor y bueno y la primera pregunta que me dijiste sobre logos ahí no me quedé un poco ahí es respecto a las jerarquías en Agil o Slipka y en el nivel según el cuadro que tienes a mí está si es el séptimo sería el huevo áurico o Alaya correspondiente pues Alaya y el huevo áurico o es cómo se llama y entonces los Lipika estarían en Mahat o los Lipika en Alaya y y este y y entonces ya Fohat estaría en el manas inferior que sería el Ajankara o que es la 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 personalidad se puede decir esa personalidad de la que te estaba yo hablando o este o el Fohat este correspondería a a a a sería camamanas ¿no? y ya 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 puesto pero se puede decir que la la personalidad abarca las dos ¿no? te voy a contestar HPV en el los comentarios del 89 en ese libro grueso que se editó en México es el libro azul creo que lo editó el sordo este viene un comentario sobre una de las preguntas que le hacen los alumnos de la logia Blavatsky sobre ese tema porque dice entonces dice creo que dice Blavatsky entonces los siete primordiales están en el en el nivel de ATMA o sea el nivel de más elevado después de la mente después sigue los Lipika que sería Budi y después los Manasa Putra de en Manas eso le contesta más o menos así entonces le dice el estudiante no sé quién fue de esos que estaban ahí muy interesados ah entonces en el ser humano no 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 una cosa es el ser humano y una cosa es el cosmos no mezcle ahí como dándole a entender que desde un enfoque se maneja así pero que ya en el ser humano tiene una interpretación particular yo lo que voy a hacer para esta pregunta porque a mí me despierta también mi interés en aclararla más yo la tuve más o menos bien es traer ese ese comentario y las siguientes porque trata creo que son dos o tres comentarios que le le insisten para que les aclare y también el tema de Fohat de acuerdo a lo que está en algunos pasajes ya de las aclaraciones que hace Blavatsky más que en la doctrina porque ella aclara la doctrina cosas que le preguntan Fohat viene desde la desde la fuente desde el logo sin manifestado como una una energía que emana pero que se manifiesta a través de los siete primordiales como aspectos de ellos para el universo manifestado es ahí donde está la sutileza de entender las diferentes partes desde el momento que emana desde el momento que se transmite a través de los siete primordiales para llegar hasta un universo en que pues le considera como la electricidad superior o primordial o como quieras llamarle lo voy a centrar en estos dos aspectos y me comprometo en la siguiente sesión tratar el tema de Fohat es muy amplio pero por lo menos lo necesario y lo que tú me acabas de preguntar sobre los siete primordiales en qué plano están y voy a traer el comentario facsímil del libro de Blavatsky con gusto Leonor por favor gracias a ti está después Ber Mari y después Milse primero que nada si los conceptos de Akasha y de Miurgo tienen alguna relación con lo que estás explicando porque yo empecé a leer este Isis sin velo y bueno a mí me entró una confusión con relación a esos dos términos primero que nada porque en su descripción me parece que son parecidos de Miurgo y Akasha y segundo en teoría quisiera saber si cuando hablamos de Akasha ya estamos hablando de este primer logo a ver estoy apuntando porque ya aclaraciones va a haber muy buenas aclaración primero lo de lo de Leonor segundo lo de Ber Mari mira el Akasha el Demiurgo es el primer se supone que es el Demiurgo bueno no es el Akasha por supuesto no no de acuerdo a lo que yo tengo no es el Akasha el Demiurgo el Akasha es acuerda que el Akasha y la materia y porque el Akasha está rodeando todo el globo vamos a hablar del sistema solar ¿sí? lo rodea y una forma más burda de la Akasha es la materia astral que nos está compenetrando y está en este plano porque ya está contaminada o sea Akasha y materia primordial son los digo Akasha y plano y este el Akasha y la y el plano materia astral están son lo mismo solamente que el plano astral la materia astral está más densa es la forma vamos a decir más contaminada de la Akasha y que lo nos rodea porque recuerda que todo ahí queda grabado las capacidades mentales las experiencias mentales las palabras los pensamientos las emociones todo queda grabado en la en la materia en la energía astral o materia astral como le llaman los información astral que es de la que se está tomando toda la información que viene al final de nuestra vida los récords de nuestra vida tú dices que el demiurgo es el Akasha no lo es el demiurgo o sea en palabras textuales dice en 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 estado latente coincide la Akasha con nuestra idea del éter universal en estado de actividad el dios omnipotente y director de todo y luego cuando el dios de demiurgo justamente dice lo siguiente dice el poder supremo que ha construido el universo los masones derivan de esta palabra su frase de gran arquitecto por eso yo tengo la confusión porque parecería ser como muy parecido y también la Akasha y en ese orden de ideas le si es todavía un punto en el cual este es el éter universal y este estaría entre mulapa prakriti y primer y segundo logos no sé ahí es donde yo tengo esa conclusión de todo lo que estás explicando mira si quiere le leo la definición que está re bien en el glosario de demiurgo y ahí habla del logo es cortita quiere que se la lea el demiurgo o artífice el supremo poder que construyó el universo los franco masones derivan de esta palabra su expresión de supremo arquitecto entre los ocultistas es el tercer logo manifestado o segundo dios de platón siendo el segundo logo representado por él como el padre la única deidad que estaba que osaba mencionar como iniciado en los misterios miren aquí hay una una y un concepto que debe ser representado concebido por todos y que te lleva poco a poco a entenderlo con el tiempo que puedas estudiar la doctrina oculta lo que en un plano se manifiesta eso ve mucho en cábala el árbol sefirotal de los primeros niveles se va duplicando en los diferentes planos de manifestación por supuesto si hablamos del plano del árbol sefirotal del plano más bajo no podemos compararlo con el más alto por eso la segunda me parece que la segunda sefira la tercera sefira vina tiene una una posición importante no puede compararse con vina del sexto del séptimo plano su plano porque es más material y ahí es donde entra toda la concepción a la confusión con Jehová y sus actividades como reproductor en la tercera en la tercera raza el hermafrodita divino que se confunde con Eva con Caín y Abel etcétera etcétera no podemos hacer eso lo que puede ser el dios que habla Isis sin velo cuando apenas estaba Blavatsky presentando Blavatsky después cambió muchas cosas y después nos va a llegar la información de otra manera en la doctrina secreta y después más detallada en los comentarios yo te diría que cuidáramos su aspecto no lo interpretes así al pie de la letra porque no está hablando del mismo de la misma deidad si habla de la casa está hablando de una deidad más directa más cercana a nosotros más material y que se puede se puede uno confundir porque así es la enseñanza oculta hay diferentes niveles porque la misma de las mismas estructuras se van duplicando pero van bajando a lo más material ese es el gran tema y aquí está leonor que enseña cabala te puede decir que no es lo mismo hablar de el árbol sefirotal del cuarto del quinto subplano que el árbol sefirotal de los primeros planos y del árbol sefirotal negativo exactamente o sea hay en ese sentido ver Mari yo te voy a pedir un favor ponme por escrito todas tus preguntas si eres tan amable así que te quede claro y mándamelas por este email al ehaulihotmail.com por favor o a gmail cuando quieras pero mándamelas pronto para que yo te pueda ahí puedo ir comentándote por escrito los conceptos con más calma consulto también cosas y te los voy aclarando con gusto muchas gracias Isaac gracias también a compañeras a ver Emilce por favor si primero por supuesto siempre le voy a agradecer hasta pensaba mientras me esté yendo de este lugar le voy a agradecer toda la vida la ayuda que me dio y este y también le quiero agradecer a Leonor porque la segunda pregunta que ella hizo me era lo que yo también quería hacer pero ahora me quedó otra este yo sé que debo estudiar que debo meditar y que debo servir pero creo que siempre hice lo que debía lo que se debía lo que se debía y no a lo mejor lo que debía hacer entonces a mí me parece que si bien yo estudio pero me gustaría que me oriente en cuál cuál podría ser uno de los servicios yo sé que lo tengo que sentir yo pero a ver no no con con trabajar yo bien solamente no me parece suficiente es como que necesitaría no sé no sé por qué otra cosa otro servir al a la humanidad no sé cómo expresarme pero me parece que necesitaría expresarme de otra manera en la sociedad o sea quieres compartir no solamente tus estudios y tu vida personal te desarrollo sino lo quieres aplicar a algo claro a la teosofía que aplicada no solamente el estudiar porque el estudiar me ilumina a mí ilumino a los demás pero no sé yo como soy sola no lo puedo expresar en mi familia si yo tuviera familia bueno digo le enseño a mis hijos pero así es como que me siento un poco egoísta en cambio quiero una función algo para dar mira hay hay un sí Leonor es que le le invitamos a Emilce que ella estudiara y nuestro grupo pues le invitamos para que también se manifestara yo también no no soy muy buena para para expresarme y demás me cuesta mucho trabajo así es que ya puedes imaginarte lo que sufro por hacer una plática y esa es una contribución que creo que puedo dar a los que se acercan sí no 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 a todos pero a los que se acercan y de repente escucharon a algunos de mi familia por eso tengo a a tres personas más dentro de la sociedad de mi familia digo es una manera pienso eso es cumplir bueno hacerlo un muy buen trabajo o sea Emilce tú puedes como dice Leonor transmitir lo que has aprendido a otros que pueden ser algunos del grupo o sea el hecho de ya aclararle aclarar a alguien del grupo algo ya estás contribuyendo ahora si quieres algo más pues el campo es muy amplio no sé en la orden teosófica eso había pensado yo creo que de servicio en Argentina supongo pero mira ahí pero en Santa Fe ajá tú puedes por ejemplo decidir ir a un hospital bueno eso es una idea que se me ocurre ir a ver a un hospital a la gente que es moribunda o que está ya en una fase y estar y acompañar a la gente de ofrecerte a través de una organización porque hay organizaciones no sé a dónde estás de acompañamiento acompañamiento final al difunto al moribundo eso es un servicio muy importante que puede hacerse o a la gente mayor que está sola o sea hay de que si hay manera de trabajar eso me ofrecí para ir a a leerles o a ayudarle a testar o en algún algún con este momento con este momento de esos públicos que ayudan de comer también se puede ir ayudar a servir a ser de pues de ser servidora de la gente si hay manera de irse lo puedes expresar a través de eso lo que más encaje porque no lo que encaja me encaja a mí o a Leonor o a Tere te va a encajar a ti tiene que ser algo que tú sientas que está bien así bueno muchas gracias a ti a ti Tere por favor bueno gracias si me permite y si sirve para ayudar a Emilce lo voy a exponer ¿vale? sí puedes colaborar para llamar a personas mayores que no pueden salir de casa a través de Cruz Roja dos días a la semana para escucharles eso es un trabajo muy bonito puedes perdona puedes ir por ejemplo a paliativos en un hospital para hacer lo que ha dicho Isaac y también para hacerlo en casa cuando ya están en fase terminal de verdad que tienes que hacer un curso para cómo comportarte con esas personas sí después puedes ir a un comedor claro que sí en Cáritas hay comedores que vamos nos vamos turnando personas para dar la comida porque no dan abasto las que están ¿no? las que lo hacen puedes hacer miles de cosas de verdad otra cosa muy importante porque además se necesita muchas manos no sé ahí es la asociación del cáncer por favor todo lo que pueda se necesitan muchas manos hay muchísimas personas y también es algo voluntario que que a ellos le atiendes y se sienten personas no sé más hay muchas cosas más pero esas son necesarias te lo digo de verdad si es que tu alma muchas gracias muchas gracias me gustó lo de la me gustó lo de la cruz roja vale me siento más una cosita de verdad lo que hagas no lo que yo hago voy a hablar de mí lo que yo hago no lo hago yo lo hago a través de mi alma de mi corazón de mi espíritu llámale como quieras sin esperar nada no lo he hecho porque no pero nada solamente vivo para ser feliz a los que estén a los míos sí gracias gracias Tere gracias a todos bueno ya llegamos son las ocho y diez si no hay más preguntas nos vamos a despedir con la invocación alguien dijo algo sí este Rafael que no tenga manera de habilitar la mano este nada con respecto a algo que comentaste y también respecto a alguna pregunta sobre Marte Mercurio Venus y Marte en la doctrina secreta en el tomo uno del pdf la página doscientos doce nos dice Flavatsky es por completo correcto que Marte se haya ahora en un estado de oscuración entiendo por este estado entre dos rondas bueno eso lo estoy agregando yo dice se hayan ahora en un estado de oscuración esto es Marte y que Mercurio comienza justamente a salir del mismo podéis añadir que Venus se haya en su última ronda y hay otra parte como complemento de esto en el tomo tres que dice así pues Mercurio es el hermano mayor de la tierra metafóricamente su medio hermano por decirlo así el linaje del espíritu se refiere que Mercurio es del linaje del espíritu y luego continúa mientras que la tierra es la progenie del cuerpo y esto también tiene relación con alguna de las preguntas sobre los lipicas precisamente en ese pasaje que mencionaste del libro azul donde le preguntan sobre los los lipicas los segundos siete la señora Blavatsky dice esto por lo tanto lo mismo para los los lipica y el segundo siete o los siete primordiales cualquiera que sea el nombre que les demos con el fin de comprenderlos los cuales parecen necesitar un nombre o denominación en cada caso para permitirnos reconocer uno del otro ahora este primero segundo tercero o siete primordial olipica todos son uno por lo tanto pregunta la señora Blavatsky ¿cómo puedo decirles en qué relación están? y continúa afirmando cuando una vez ellos emanan de un planeta dentro de otro será justamente lo mismo una repetición como es arriba así será abajo esta es la única relación simplemente todos ellos están diferenciados en densidad de materia pero no en cualidad y la misma cualidad desciende hasta el último planeta el cual es nuestro planeta mostrando al hombre provisto exactamente de las mismas potencialidades si supiera cómo desarrollarlas como los dianis chohanes superiores nosotros somos los siete elipic tenemos en la naturaleza los siete elipicas exactamente pero en una en la materia mucho más densa exacto está la diferencia o diferenciación sí 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 ok muchas gracias Rafa muy bien gracias Rafa gracias bueno chicos si no hay más preguntas comentarios vamos a terminar les pido que cerremos nuestros ojos unos momentos para llevar a cabo nuestra invocación por favor repitámoslas después de que mencione cada frase oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarca en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás paz 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 a todos los demás así se hay gracias a todos gracias muchas gracias